De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la güera volverán, a la güera volverán Pero a Maracaibo cuando De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la güera volverán, a la güera volverán Pero a Maracaibo cuando María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María pello con ella porque Juana se enojó María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María pello con ella porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro que son las que quiero yo A María, a María, a María, a María, a María, a María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena Rosa Amaya, a María, a María, a María, a María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena Rosa Toma, niña, este puñal Ábreme por un costado Pa' que vies mi corazón Pa' que vies mi corazón Con el tuyo retratado Toma, niña, este puñal Ábreme por un costado Pa' que vies mi corazón Pa' que vies mi corazón Con el tuyo retratado María me dio una cinta Y Rosa me la quitó A María pello con ella Porque Juana se enojó María me dio una cinta Y Rosa me la quitó A María pello con ella Porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro Que son las que quiero yo Amaya, a María, a María Amaya, a María, a María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena Rosa Amaya, a María, a María, a María, a María Rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena Rosa Mália, 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 mália rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena mosa Mália, 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 mália rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena mosa Juana me lo prometió, también se lo pedí a Rosa Pero Mália me lo dio, pero Mália me lo dio y no pienso en otra cosa Mália, 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 mália rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena mosa Mália, 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 mália rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena mosa Mália, 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 mália rosa Este es la que yo...